...dos argumentos principales hoy, el tema de las alertas y el tema de las tanas. El tema de las alertas es cuando se anuncia una alerta, se dice que se está en alerta... ...por fuertes vientos, por lluvias, en el caso de hoy, por tormentas, por nieve, por lo que sea... ...significa que hay que estar en alerta, que hay que estar en alerta, que hay una posibilidad de que pase eso. No significa que, oye, que mañana va a caer la de Dios de Agua, sino que mañana puede caer mucha agua, no digáis que no lo hemos avisado. Esto es típico que luego pasa que hay una nevada, se quedan 200 coches bloqueados en una carretera y dicen... ...es que no nos han avisado. Sí se avisa. Luego lo que pasa es que cuando se avisa y se dice... ...que lo mismo puede caer nieve y no cae tanta nieve, pues dicen, es que ¿para qué nos han avisado? Hemos venido un cocheo y fíjate lo que pasa. Efectivamente, al final no ha caído tanta agua como se esperaba. La razón, lo que tenemos encima es una dana, una depresión aislada en niveles altos. Lo que antes se llamaba gota fría. La dana tiene dos tipos de embolsamiento. Uno, que es el más visible quizás en los mapas... ...es que le hemos hablado muchas veces de esa línea que separa las zonas de baja presión de las altas presiones. Bueno, pues si tenemos ese jet stream con aire frío, hay algún momento en el que las baguadas pueden ser tan pronunciadas... ...que hay una parte que se desgaja y en el plano se ve efectivamente como una gota que se ha desgajado... ...fuera de la circulación general. Es decir, un poco de aquí para arriba están las borrascas de aquí para abajo... ...los anticiclones, pero hay un trozo, como aquello del yin y el yang, hay un trozo de la parte de borrasca que se nos ha desgajado... ...y está aquí dentro, fuera de la circulación general. Digamos que va un poquito invanduendo. Pero es que aparte esto está embolsado en altura. Es decir, no solo a nivel de plano, sino que si hiciéramos un corte... ...veríamos que hay una capa de aire cálido. Inmediatamente arriba nos encontramos un embolsamiento. De aire muy frío. De ahí lo de la depresión aislada en niveles altos. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos en esta época del año, sobre todo, y sobre todo en zonas en las que hay un aporte de humedad fuerte... ...como puede ser, por ejemplo, la zona de Levante, nos encontramos con que tenemos esos movimientos ascendentes del aire... ...el aire asciende muy rápido porque está caliente. Si ese aire tiene mucha humedad, en el sistema, como en la zona de Levante, tenemos que un aire inestable porque está ascendiendo. Pero en vez de encontrarse con el enfriamiento típico por ir subiendo, que ya se enfrían... ...se encuentran con que de golpe y por razo hay una capa de aire mucho más frío que hace que se condense y se desplome de manera torrencial. Son los resultados de las lluvias torrenciales por Tana, como decíamos, que os llamamos antes, gota fría. Por lo demás, durante toda la noche hemos estado viendo el paso de ese frente. ...como ven, esa nubosidad que está girando sobre la península ibérica, perfectamente visible ese giro antihorario. Y a partir de media mañana, pues ya vemos cómo aparecen esas fuertes nubes de tormenta. Algo nos han dejado por aquí de la zona, pero afortunadamente, como decimos, no tanto como no se prevía, sino se temía más en la zona de Levante. En ese sentido, está bien que llueva la población, pero donde tiene que llover es en el campo y en los pantanos, que es donde hace falta el agua. Esta ya es la previsión para mañana y como ven ustedes tenemos esa zona de bajas presiones. Todavía va a estar pasando el frente de madrugada y en los próximos días vamos a tener un tiempo bastante estable, quitando el martes, que todavía vamos a seguir con esa inestabilidad, pero los próximos días vamos a ir teniendo, como decimos, un tiempo bastante estable. Vamos a ir recuperando la temperatura. Todavía de madrugada vamos a tener esa dana que se va a ir desplazando, como ven, hacia el Mediterráneo. Precisamente aquí en el Mediterráneo, a media mañana es donde más se espera que descargue, precisamente porque ahí tenemos aire con aporte de humedad importante, pero, como decimos, se va a ir desplazando hacia el Mediterráneo en las próximas horas. El tiempo que vamos a tener para mañana va a ser poco nuboso o despejado. Nos podemos encontrar brumas matinales por la mañana y nos podemos encontrar nubes de evolución. De todas maneras, hay bastantes posibilidades de que llueva en torno al 70 y tantos por ciento entre las 6 y las 12. Por la mañana todavía puede llover algo. La temperatura prácticamente sin cambios en el norte de la provincia, en nuestra zona, en torno a los 28 grados de temperatura máxima, en torno a los 15 de temperatura mínima. Viento flojo, predominando la componente oeste o noroeste. Como decimos, la temperatura va a ir subiendo a lo largo de toda la semana hasta el próximo lunes y no va a subir demasiado. En principio no se espera que llegue a los 35 grados. Ya vamos a ir recuperando temperaturas, pero ya no tantas como las que teníamos la pasada semana. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y nos vemos en el final. ¡Gracias!